Calle Guinoa y Principal Saiz, se ha producido un accidente de tránsito en la que está involucrada una motocicleta está realizando la aspericia la gente de la división tránsito de la policía aparentemente ese Toyota Yaris y esa motocicleta estarían involucradas en el siniestro están tomando la aspericia correspondiente si hay alguna persona que ha resultado herida seguramente qué fue lo que pasó se ha logrado un accidente de tránsito de la policía se ha logrado un accidente de tránsito de la policía y se ha logrado un accidente de tránsito de la escena es una marca de la policía es un accidente de la policía Gracias.